Alejandrina, el próximo jueves llega nuevamente el operativo Organizar Comunidad a Villa Constitución. Sí, así es. El próximo jueves lo vamos a estar haciendo, el operativo Organizar Comunidad en Barrio Galoto, junto con su comisión vecinal y también la comisión del centro de jubilados de 2 de septiembre, que nos presta las instalaciones y le agradecemos porque realmente ya tuvimos una reunión organizativa con el centro de jubilados y también con la comisión vecinal con el objetivo de poder llevar adelante este operativo en sus instalaciones. Así que el agradecimiento y por otro lado contarle a todos los vecinos y vecinas que el operativo Organizar Comunidad es el mismo operativo interministerial que venimos desarrollando desde el año pasado, que tiene como objetivo tener las oficinas de ANSES y de PAMI en el barrio donde pueden realizar los mismos trámites que las oficinas locales, pero en este caso en Barrio Galoto y también se suman algunas dependencias del municipio de Villa Constitución, entre ellos la dirección de educación, donde se va a estar siguiendo la inscripción del boleto educativo gratuito, también en el Progresar, hay que recordar a los jóvenes que tienen tiempo de inscribirse hasta el 31 de agosto. También van a estar presentes la dirección de género y diversidad, también el área de desarrollo económico, para promocionar distintas políticas como es Billetera Santa Fe, también va a estar presente el área para lo que es las huertas comunitarias. Así que, bueno, los invitamos a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad a poder participar, a quienes tengan pendiente o quieran realizar alguna consulta, lo van a poder realizar. También comentar que este operativo Organizar Comunidad ya se está desarrollando en el Departamento Constitución. El día lunes se hizo en la localidad de General Geli, hoy se está haciendo en la vanguardia, mañana se va a estar desarrollando en la localidad de Molina y el jueves en Villa Constitución. Son cuatro operativos que tanto las oficinas de ANSES como PAMI realizan en conjunto en todo el Departamento Constitución. En el caso de lo que es ANSES, la única oficina que está en el Departamento de Constitución está ubicada en nuestra ciudad. Y esto es lo que hacen estos operativos, acercan a vecinos y vecinas del Departamento de Constitución para que puedan, ¿no?, poder realizar distintos trámites porque si no tienen que viajar hacia nuestra ciudad. Así que cada uno de estos operativos lo coordinamos con los presidentes y las presidentas comunales. Bueno, ¿esas personas que deseen realizar algún trámite deben inscribirse previamente? No, no, no. Por orden de llegada los vamos a estar atendiendo. Lo que sí, como, digamos, por las cuestiones climáticas, nosotros generalmente los operativos lo realizamos en distintos espacios públicos, en las plazas de nuestra ciudad, por el frío que venía siendo estos días, decidimos hacerlo en un lugar cerrado para que la gente también esté en condiciones cómodas. Así que todos aquellos vecinos y vecinas que quieran acercarse, va a ser por orden de llegada y los van a ir atendiendo. Bueno, me gustaría agregar que, bueno, por propuesta de la Comisión Vecinal, todos los vecinos y vecinas que se acerquen ese día al operativo pueden acercar de manera voluntaria un juguete o golosinas porque el día 28 de agosto la Comisión Vecinal va a estar festejando el Día del Niño. Y bueno, aquellos vecinos y vecinas, no es obligatorio, es el que quiera colaborar a través de un juguete o de golosinas, lo puede acercar ese mismo día, que va a estar presente en la Comisión Vecinal, recibiéndolo.